Somos Escuelas Bicentenario, el primer proyecto especial de inversión pública en el sector educación, creado para la ejecución de 75 proyectos de infraestructura educativa en 9 regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana, que beneficiarán a 118 mil estudiantes y a 5 mil 100 docentes de nuestro país. Con esfuerzo y dedicación, hemos venido cumpliendo importantes hitos para la educación de miles de estudiantes, que nos compromete cada vez más con ellos. En lo que va de 2024, hemos entregado 20 Escuelas Bicentenario en 14 distritos de Lima Metropolitana, El Agustino, Cercado de Lima, Los Olivos, Comas, Ate, Chorrillos, La Molina, La Victoria, Rimac, Santanita, San Juan de Miraflores, Surco, San Luis y Lurigancho, Chosica, beneficiando a más de 30 mil 171 estudiantes que ya disfrutan de sus modernas instalaciones. Junto con la asistencia técnica especializada en el marco del acuerdo gobierno-gobierno con Reino Unido, estamos construyendo de forma simultánea 25 escuelas bicentenario más, en 8 distritos de Lima Metropolitana y en las regiones de Callao, Cajamarca, La Mayeque, La Libertad, Barranca, Junín y Ucayali. Y tenemos 30 escuelas en etapa de demolición, en 4 distritos de Lima Metropolitana, San Juan del Urigancho, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Carabahío, y en las regiones de Puno y Cusco. Las nuevas escuelas son seguras, inclusivas y sostenibles, y ejecutadas con altos estándares internacionales. Las escuelas bicentenario cuentan con espacios educativos de calidad, talleres y laboratorios 100% equipados, espacios de socialización y deportivos que aseguran un servicio educativo público de calidad. Y porque la educación no puede parar, implementamos las 75 escuelas temporales con amplios espacios educativos y de socialización para la continuidad de la educación presencial, que garantiza el servicio educativo mientras se construyen las nuevas escuelas bicentenario. Nuestro proyecto especial se ejecuta bajo el control concurrente de la Contraloría General de la República. Además, a través de visitas técnicas, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas supervisan nuestras obras. Trabajamos para consolidar un nuevo modelo de ejecución de inversión pública con eficiencia y celeridad. Hemos logrado la certificación de la norma ISO 37001-2016 por nuestro sistema de gestión antisoborno. En Cana Paso, estamos forjando el camino hacia un mañana lleno de posibilidades. Juntos, construimos un futuro. Construimos las escuelas Bicentenario, las escuelas que el Perú merece.